Los uniformados de la policía adelantaban labores normales de inspección en una empresa de mensajería cuando de repente el perro antinarcóticos detectó un paquete sospechoso y al hacer la respectiva verificación se percataron de una torta de cumpleaños cubierta con papel chicle cuya decoración hacía alusión a un juego de cartas. Su peso llamó la atención de los policías y en efecto al destaparla encontraron un paquete con 32 mil gramos de marihuana. Cabe resaltar que seguimos trabajando para la ubicación de superfacientes que nos siguen manejando la ciudad para lograr la incautación, la judicialización de aquellas personas que utilizan estos medios para el transporte de superfacientes. De acuerdo con el reporte de la Policía Metropolitana, el pastel de cumpleaños con una pesada sorpresa en su interior venía desde Cali, tenía como destino Barranquilla. Asimismo, llevamos un aproximado de 60 kilos incautados en los últimos días en esta modalidad. Gracias a nuestros perros antinarcóticos hemos logrado la evidencia de estos superfacientes en encomiendas. Keila es el nombre de la canina que logró el hallazgo en Medellín. Gracias. 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 Gracias.